Una experiencia que aún me cuesta encontrar palabra para describirla, porque es bastante improbable que le pueda pasar a un árbitro en su vida, a un árbitro sudamericano me refiero. Y bueno, que nos haya tocado como equipo, la verdad que fue genial, la participación fue buenísima, el orgullo de pertenecer a algo tan grande, la verdad que se disfrutó muchísimo. Sí, uno va en ese sentido, claro, no sé si te podés sentir sapo de otro pozo, te hacían sentir integrado los propios colegas europeos, la organización en sí. Absolutamente, la verdad que fue, el trato fue maravilloso, fue una valoración de nuestro trabajo, fue grandísima por parte de las autoridades, de nuestros compañeros, la verdad que nos sentimos, también es un poco nuestra manera de ser y bueno, y eso ayuda, pero nos sentimos integrados desde el primer día, a muchos de ellos ya los conocía por el recorrido de la Copa del Mundo y los procesos de seminarios previos, pero la verdad que me sentí absolutamente en ámbito como en casa. Y vivir en un, wow, estar más de un mes en un país como Alemania, ¿no? Sí, hermoso, hermoso en la organización, hermoso en sus lugares, los que pude conocer, hacíamos base en Frankfurt y nos íbamos moviendo por distintas ciudades conforme a las designaciones, y bueno, fui conociendo un país hermoso, la verdad que me encantó y la organización fue extraordinaria.